¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a QueCope! ¡Bienvenidos a Subnautica! Vale, el capítulo de hoy no va a ser de mi frustración por encontrar cosas que no he encontrado todavía Sino más bien pues se me presentó la ocasión porque si veis me queda nada más 6% de energía del C-Mod Y ya se me acabó pues la batería del escane, no puedo seguir escaneando Entonces creo que... Pero yo creo que cometí el error Ah no, aquí la tengo, vale Tengo una célula de energía y una batería Recordad que tanto el C-Mod como las herramientas tienen un sistema de funcionamiento diferente Esto me está mosqueando el bicho ese, vale Vamos por partes, ¿Cómo llegué aquí? Pues si recordáis aquella misión en la que teníamos que ir a... Tuve que bucear hasta casi 230 metros de profundidad, vale Donde estaba pues la cápsula aquella, chiquitita Pues estaban los restos aquellos, eran como dos partes de naves muy cerquitas unos de otros Pues simplemente seguí adelante Apenas llegué pues me saltó el ordenador diciéndome que la fauna local del sitio estaba estropeada Es como si... y es culpa... Vale, estoy viendo algo ahí Pero claro, tengo que primero que... Es culpa de la fauna, vale Y entonces de repente he visto esto Dice, ese es... De hecho, está aquí Lo dice la máquina No lo he descargado de datos Códigos y pistas Vale, esto es lo de la transmisión Camarote del Capitán Ah, esto es lo de la Aurora Vale Es lo que nos dice para entrar al camarote del Capitán No voy a entrar al camarote del Capitán Pues y esta es la cápsula salvavida 4 que vimos ayer Que esta está a flor de piel O sea, está... Está moqueando el día de frente Vale, tengo otra transmisión No la voy a pillar No hasta que consiga la cápsula 4 Consiga el eso de soldador Que yo creo que no se llama soldador Pero ya lo llamé así Y puede ir a la Aurora Después, pues pillaré esa transmisión Vale, estas son las PDA que he ido pillando Dientes de acechante Vale Hay que rescate de la terra Con una de la de la de la genada Vale, ya no me acuerdo lo que estaba diciendo Me he ido por Estos son los típicos Aquellos que andan En tripulaciones de Básico Todo Vale Coral, pauna, flora, presurvecia, planos Vale, estos planos Estos planos se los voy a mostrar ahora Están aquí Es lo que Una de las cosas que les quería mostrar Que este sitio Los encontré aquí Vale Cortador láser Yo le llamo soldador Pero en realidad es un cortador láser ¿Dónde están? A ver Vale, aquí Ya puedo construir esto Que es el cañón de propulsión Del traje Brown Claro, yo el traje Brown Creo que todavía no lo puedo pillar Plano de casco del Cyclone Mejora de tubo de lanzamiento Vale, estos son ya de otro vehículo más potente Obviamente Vale, aquí Los daños en la vegetación del fondo marino Sugieren que esta puede ser la trayectoria migratoria De una enorme forma de vida Que vive en la parte inferior Vaya, es una forma de vida singular Y como no sé aquel Vamos a tomar agua Creo que llevo un agua encima Vale Pues vamos a lo que vamos Nos queda 5% Del 7 mod Y nos queda nada De la primera arma Pues lo que hacemos con la primera arma Es esto Vale Vamos a Salirnos Porque no tenemos El arma Ya sabéis que está sin energía Lo que hacemos es pulsar la R Y escoger con las flechas de dirección Pues la D y la A Cuál es la batería que queremos Entonces vamos a pillar esta Vale Ahí está Y ahora Y con el clic de ratón Ya la tenemos Vale No es recomendable Deshacernos de la batería Yo no lo hago ¿Por qué? Porque Me he dado cuenta Que hay cosas Hay instrumentos Herramientas Que te piden Y uno de los componentes Que te piden Es batería Entonces estas baterías Aunque prácticamente no tengan nada O no tengan nada directamente Sigue siendo una batería Vale No tiene carga Pero sí que tiene Representa lo que es el producto en sí Una batería Y yo no la botaría Es preferible gastar titanio Hacer una baliza de esas flotantes Y meter las cosas Que no son útiles Pero mantenerlas De forma de que El día que nos pidan una batería No gastemos cobre Y no gastemos en sí Lo que es El funcionamiento real De una batería Vale Vale Vayamos con la célula de energía Vale Célula de energía Como veis Aquí dentro No hay forma Dentro del sismón No hay forma de recargar No hay baterías Aunque apretemos la letra R No sirve de nada No hay nada que no Simplemente salir y movernos Más nada No hay otra acción Entonces simplemente Nos salimos del sismón Y nos vamos a este Para esta partidita de aquí Vale Y esto Pues lo mismo Apretamos aquí Y listo Ya tenemos nuestro sismón Completamente cargado Vale Vamos a entrar un momentito Recuperamos Y salimos ¿Por qué? Porque por aquí se puede entrar De hecho es lo que hice antes Pero me he quedado sin Escáner Había algo arriba Que no he podido escanear Vale Estas cosas Vale Regmentos del site Esto es lo que quiero yo Pero claro Nunca me acuerdo Si ese es exactamente El que funciona Pero yo lo escaneo Por si acaso ¿Qué es esto? Banco Pues no lo tengo Una vez que seamos Y este no se va a poder abrir Vale Entonces Vamos a buscar A lo mejor No hay planos más raros Por aquí Un planito por aquí Chungo No Vale No hay nada ¿Qué es esto? Caja de datos A ver qué es Módulo de bahía Reparación de site Vale Eso es algo parecido Pues No tiene nada No Vámonos ya Al simud Que nos estamos quedando sin aire Vamos a poner otra bocanadita Y nos vamos por el otro lado Aunque técnicamente Ya Lo que quería decirles Está dicho Vale Que es la forma de cambiar Las baterías Porque si no No podemos escanear Y lo que es peor aún No nos podemos mover Recordad Que el simo Se carga desde atrás Y Las herramientas Pues Descarga la herramienta Apretas R Y después Escoges con las Con las teclas de movimiento Y con el ratón Ya tienes puesta la batería Parece una tontería Pero a lo mejor Pues Se puede salvar la vida En un determinado momento En el que no sepas qué hacer Sobre todo por simud Que Por un lado Tienen las Lo que serían las ampliaciones Sobre todo Los botoncitos que se ven abajo La barra de De simud Pues se ponen por un lado Vale Cuando lo tengamos Ya eso es muy más avanzado Lo tengamos Pues Lo podemos implementar Y se recarga por atrás Pues nada amigos Espero que os haya gustado el video Dale like Si os ha gustado Suscribíos al canal Y ya nos vemos Vale Gracias